Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les voy a compartir esta deliciosa receta. Es un galletón de nuez. Es un postre delicioso que con la combinación de estos ingredientes al momento de saborearlo con la galleta, la nuez, la crema de queso y la fruta, esto es una delicia. Vamos a ver los ingredientes. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Yo aquí tengo tres paquetes de galletas, crackers, de las que son saladitas. Son paquetes medianos. Media taza de azúcar normal de la estándar, granulada. Una taza de nuez picada. Cinco claras de huevo. Media cucharada de rexal o polvo para hornear. Una cucharada de vainilla. Esto es lo que necesitamos para la galleta. Y estos ingredientes son para preparar la crema que va encima de la galleta. Son dos quesos crema de 190 gramos. Vamos a necesitar también azúcar glas. Una taza de azúcar glas. Una taza de crema para batir. Y una cucharada de vainilla. Vamos a la preparación. Vamos a empezar triturando las galletas. Así con la mano. Para conseguir una textura quebradiza. Que no nos quede ni muy molida ni muy entera. Esta galleta es muy fácil de quebrar. Así como lo estoy haciendo aquí. Solo presionamos y se consigue la textura que queremos. Nos tiene que quedar así como te la estoy mostrando aquí. Ya que hayamos conseguido la textura que queremos. La vamos a reservar. Enseguida vamos a batir las cinco claras de huevo. Ya que haya levantado un poco. Vamos a agregar la media cucharada de rexal. Y seguimos batiendo. Enseguida agregamos la cucharada de vainilla. Y seguimos batiendo un poco más. Ahora le vamos a ir agregando poco a poco la media taza de azúcar que tenemos. Se la incorporamos así poco a poco y seguimos batiendo. Y ya que hayamos batido hasta conseguir el punto de turrón. Y si ustedes se preguntan. Recia, ¿qué es el punto de turrón? El punto de turrón es cuando volteamos el recipiente así y la mezcla no se cae. Quiere decir que está en su punto. Ahora vamos a agregar las galletas. Lo vamos a hacer así poco a poco. Lo vamos mezclando así en forma envolvente. Agregamos también un poco de nuez picada. Y seguimos meneando igualmente en forma envolvente. Agregamos más galleta. Agregamos más nuez. Y hacemos lo mismo. Hasta que veamos que esta mezcla ha quedado con suficiente galleta y nuez. Ya con todos los ingredientes mezclados. Ahora lo vamos a colocar en el molde. Este molde que tengo aquí es de 25 centímetros de diámetro. Por 6 y medio de altura. Yo puse un poco de aceite. Y le puse papel encerado. Para que no se nos vaya a pegar. Esta mezcla no levanta nada. Esta mezcla así como ponemos los ingredientes. Así es como nos va a quedar. Si tú quieres que esta galleta te quede más alta. Tienes que ocupar un molde que sea un poco más pequeño. Porque como te repito. Esta galleta no esponja. Así como la ponemos así de ese gruesor nos va a quedar. Ya con nuestro horno precalentado por 10 minutos a 180 grados. Vamos a colocar ahí el molde. Vamos a dejar de 20 a 25 minutos. Ya que haya pasado ese tiempo. Vamos a revisar si ya cambió su color. Quiere decir que ya está. Enseguida voy a cremar los dos quesos crema. Que están a temperatura ambiente. Lo voy a ir haciendo así. Hasta que se suavicen. Enseguida voy a agregar la taza de crema para batir. Y los voy a seguir mezclando. Así como podemos ver aquí. Le pongo el resto de la crema. Y sigo batiendo. Ojo. Si tú vas a utilizar crema batida. De la que ya viene dulce. No vas a agregar el azúcar glas. Ese lo vas a omitir. Yo aquí le voy a ir agregando un poco de azúcar glas. Porque mi crema batida no es dulce. Enseguida agregamos la cucharada de vainilla. Y seguimos batiendo hasta conseguir que quede acremada a la textura que queremos. Yo aquí le voy a ir agregando poco a poco el azúcar glas. Hasta conseguir el dulzor que yo quiero. Aquí como podemos ver ya quedó una textura cremosita. Que es lo que queríamos conseguir. Si te gustan los postres. Aquí en mi canal tengo más recetas. Aquí arriba te voy a dejar el link. Por si quieres ir a verlos. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a colocar esta cremita encima de la galleta. Lo vamos a ir haciendo así. Yo lo voy a hacer así un poco rústico. No quiero que quede muy liso. Y yo le voy a colocar esta fruta que yo tenía de momento a la mano. Pero tú lo puedes decorar con la fruta que tú quieras. Puede ser con puro mango o de pura fresa o de kiwi. Yo tenía esta fruta por eso decidí utilizarla en este galletón. Aquí es cuestión solo de utilizar nuestra imaginación. Y este es el resultado de este rico postre. Como pueden ver aquí se ve muy rico. Y queda con una presentación muy bonita. Yo preparé dos. Uno para regalar y el otro para disfrutarlo aquí en casita. Es como esos postres que nos cuestan carísimos. Y como pudieron ver son fáciles de preparar. Y nos queda la satisfacción de que nosotras mismas lo hicimos. Como pueden ver aquí esta combinación de galleta con nuez. La crema de queso. La fruta. Wow. No, esto es delicioso. Amigos, y si les gustó el video, regálenme un like, compartan y suscríbanse. Y recuerden, el ingrediente principal de una receta es el amor con el que lo cocinas. Y ese solo se lo pones tú. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.